Los jugadores Marc Sirera y Héctor Ayodele, conocido como Ayo, son los nuevos fichajes hasta ahora los únicos que ha hecho el club, además de las dos renovaciones. Se convierten así en los dos jugadores más importantes hasta ahora que ha incorporado el Orihuela Club de Fútbol para esta próxima temporada por su trayectoria. Los dos vienen de un equipo importante como Lón Teniente de jugar promoción de ascenso y además uno de ellos, concretamente Marc Sirera, que juega la posición de defensa, fue elegido precisamente la pasada temporada mejor defensa de la categoría. Esta mañana se han presentado los dos y también se ha dado a conocer oficialmente por parte del director técnico del club, Jerónimo Ferrandez, las renovaciones de Flecky y Raúl. Flecky no ha podido estar presente en ese acto de presentación porque ha sido padre recientemente, pero sí ha estado Raúl. No obstante, Jerónimo ha agradecido a ambos que continúen en el proyecto del Orihuela Club de Fútbol porque cree que son jugadores fundamentales y que tenían ofertas de equipos de mayor potencial económico pero que han decidido quedarse en el conjunto escorpión. Para el director deportivo es un plus para atraer a la afición en el que estos dos jugadores continúen porque son personas competitivas y es más, Flecky, así lo ha dicho Jerónimo, es y debe ser el buque insignia del equipo, además de que es el capitán. A ambos queríamos agradecerles que continúen el proyecto porque creemos que pueden ser jugadores fundamentales y hasta ahora todas las incorporaciones y renovaciones que hemos hecho queríamos agradecerle tanto al presidente como a la junta directiva el que apuesten por el Orihuela Club de Fútbol porque sabemos que eran jugadores que tenían ofertas superiores de equipos con más posibilidades económicas y ellos han apostado por venir al club. La renovación tanto de Flecky como de Raúl creo que es un plus para el tema de la afición saben que son dos jugadores muy comprometidos con el club, Flecky lleva aquí muchísimos años, es el capitán, es un jugador que debe ser el buque insignia del club y Raúl, pues ya lo conocéis vosotros, el nivel que ha dado estos últimos meses aquí en Orihuela. El propio Raúl, uno de los dos renovados hasta ahora, ha dicho sentirse muy a gusto con la afición y con la directiva por ello ha decidido continuar en este Orihuela que para él es un buen club para darse a conocer y crecer y también ha dicho que se puede conseguir esta temporada grandes cosas como subir de categoría. Yo me he sentido muy a gusto aquí con la afición y la directiva, es un club muy bueno para darse a conocer y para tirar para arriba y yo he apostado por Orihuela porque pienso que este año puede ser el nuestro y podemos ascender de categoría haciendo las cosas bien desde el principio siempre y nada, por eso aposté por Orihuela. Marc Sidera es uno de los dos únicos fichajes que se han hecho hasta ahora, este es el jugador que como decía antes fue elegido la pasada temporada mejor defensa de la categoría. Lo ha presentado el director técnico del club, Jerónimo Ferrandez, de esta manera. Es un chico del 92 que ha sido, según los técnicos de la categoría, el defensa más importante de la categoría, según los técnicos, no es que lo digan los aficionados. Es un jugador con muchísima proyección. Estas dos o tres últimas temporadas ha jugado en el grupo sexto de la comunidad valenciana, lo cual nos da un plus de que conoce muy bien la categoría. Para Marc Sidera, el Orihuela es un club que siempre le ha llamado la atención y por eso ha decidido firmar, estampar su firma en el contrato para esta temporada. Me ha llamado la atención y nada, pues hablamos aquí con la gente de aquí, nos comentó en la apuesta deportiva y yo creo que nos convenció muy fácil con la apuesta deportiva. El propio Sidera se mostró sorprendido cuando se enteró la pasada temporada que había sido elegido mejor defensa de la categoría. Espera mantener ese nivel, esta campaña en el Orihuela. Yo cuando me lo dijeron no me lo creía, no me lo esperaba. Y nada, pues la verdad que una satisfacción muy grande porque al final el trabajo diario pues me recompensó con ese pequeño premio de mejor defensa de tercera división. Y el director deportivo del club, Jerónimo Ferrandez, también ha sido el encargado de presentar al otro jugador que acompaña a Marc Sidera en esa faceta de nuevos fichajes de cara a esta temporada. Ayo, futbolista que juega en las posiciones de media punta o de extremo y que también, al igual que su compañero de defensa Marc Sidera, procede de lonteniente. Es del año 89 y es uno de los jugadores más importantes de la categoría, sin lugar a dudas. Un jugador que podría estar jugando en categoría superior. Ha sido muy difícil incorporarlo, pero el chico apuesta por este proyecto como los otros tres jugadores. Ayo ha recordado que ha estado durante varios años jugando con Marc Sidera como compañero. También conoce a Raúl con el que también ha compartido vestuario. Influye y ha influido el hecho de que Raúl y Marc estén en el Orihuela para que este futbolista, Ayo, haya decidido definitivamente estampar también su firma en el contrato del equipo escorpión y pertenecer a la disciplina de este conjunto para la próxima temporada. Sí que influye ir con Raúl y Marc en el coche porque, aparte de que somos amigos, aparte sé que el equipo va a ser competitivo porque los conozco muy bien. No han faltado elogios de Ayo hacia su nuevo club, el Orihuela Club de Fútbol. Ha hablado de su infraestructura, de su campo, de su afición. Ha dicho que es un equipo con una infraestructura de categoría superior. Este sitio yo sabía, lo comenté con Luis cuando estábamos hablando, que tarde o temprano quería jugar aquí porque es un club que ya me han comentado mucha gente que ha estado aquí, con una infraestructura de categoría superior, muy profesional todo, el campo de CEP, buena afición. No sé, yo creo que en tercera no se puede pedir más.